Nosotras empezábamos, no teníamos dinero y teníamos unas cámaras muy elementales. Nuestra guía era la gran fotógrafa Anne-Marie Heinrich. Y Anne-Marie nos decía que teníamos para hacer obras de arte cuadros que tenían que ser perfectos, con el paralaje exacto, etcétera, teníamos que tener una cámara de galería. De galería eran las cámaras grandes, con trípode, pero costaban una fortuna. Y como estábamos en el fondo de las artes nos dijeron, no, pero nosotros damos préstamos. Y pudimos comprar una cámara que en ese momento era lo más, lo mejor. Éramos las fotógrafas de la galería Van Riel, de la galería Wildestein, que eran en ese momento las más prestigiosas. Gracias a ese préstamo, a esa cámara y a que trabajábamos con mucho gusto.